Vamos a estar por ahí, están pidiendo, me hace falta Y vamos a conocer con mucho gusto, compadre Y dice, más o menos así, compadre Cuéntenle, compadre, Willy, como dice Porque te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di, tú no te lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Si en tu hora te empezaste, tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu parte Intentaré saber la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te jodeo una vez que me haces falta tú Como la chicha de un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Si en tu hora te empezaste, tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu parte Que te empiezo tú ¡Vámonos! ¡Vámonos!